Con la mano, saca, que este se saca bien. Ahora sí, joder. ¡El tacón de Dios! ¡No! ¡No pica, tío! Joder, yo ya no... Ahí no podía hacer más, macho. ¡Uf! ¡Venga! ¡No, menos, tío! Esto es fácil. ¡Por reírte! ¡Me cago en la hostia! ¡No me lo creo, tío! Esto es el karma, no me jodas. ¡Qué asco de juego, tío! Algo activo, tío. ¡Venga, hombre! Con la chepa. Encima, el tirazo es que se sacaba el tío, ¿no es? ¡Deja hacer eso, tío! ¡No te has retrasado! ¡Hijo puta, meta James! ¡Madre mía! ¡Qué árbitro, qué! ¡No se amarilla eso! ¡Me cago en tus muertos! ¡No se amarilla eso, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no puedo señalar en algún club? Hemos entrado para marcar golazos y es que vamos a sacar más fails que golazos. A ver si a la gente le mola más eso. ¡Me cago en...! ¡Qué lector de Bandowski, macho! Quería hacer el tiro... ¡Joder! El tiro cruzado... ¡Pues qué! ¡Bien! Si no ha pasado el mediocampo. No han pasado el mediocampo los tullidos estos. ¿Qué nos apostamos? Que el primer tiro que hacen, marca un gol. ¡Hombre! Lógica FIFA. No les ha dado tiempo en descanso a hacer los cambios, que le dan otra pausa. Verifuni. Se llama uno XD. ¡Mai Madden y Spoonie! Verifuni XD, tío. Verifuni. Estás tú ahí. ¡Mai Madden y Spoonie! Buah, mira el autobús. Todos ahí atrás. ¿Lo viste? Estaban colgando en el larguero. Vaya tela, tío. Están jugando al contraataque. Están... Están destrozando a tu Barça, eh. El Barça al contraataque. Qué vergüenza, gente. ¡Venga, hombre, ya! Deja de correr. Es que no sé cuál palo fue mejor, tío. El tuyo. Buah, el mío. Por el karma, tío. El que te haces... El que te haces cojonarte de mí o el que celebraba así al gol. Buah, el de Cristiano fue muy bueno, tío. Imitando a Manolo Lama. El bicho, pichichi... O algo así dije. Gol. El primer tiro. ¡Ay! ¡El rebotazo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! La verdad, este juego es una basura, tío. Es que le voy a dar a pausa solo para verlo, tío. ¡Eh! ¿Cómo que...? Ah, claro. Dos tiros, el rebote. Que ya decía yo. La posesión. 7% y 6% en nuestro campo. Muy bien. Todo correcto. Y precisión de pase, 76%. Madre mía, tío. Voy a quitar al cocoliso este. Vamos a meter a Müller, que tiene potra siempre que juega, tío. Y a Robben, que ten por culo. Fuera. Ya está. El Ribery tiene a la flechita ahí en rojo del pez. Vamos. Ya, vamos. Oye, que estafa, macho. Con lo malos que son, eh. De verdad, he metido a coma en el bárbaro. Vale. El Lewandowski no sabe hacer una ruleta. Sí, sí. Creo que sí. Creo que a eso llega. Pero vamos, es un troncazo. Vamos. Venga ya, hombre, tío. Qué estafa, macho. ¿Otra vez? Tío, deja de putearme, juego de mierda. Estoy hasta los huevos ya. ¿Qué coño pasa, tío? Y ahora pita falta. Iros a tomar por culo. Me quita las ganas de vivir, tío. Qué asco. Dale, que pierdes, tonto. No puedo jugar, tío. No puedo, tío. Mejor te doy pases. Va. Vétela. Tenemos que sincronizarnos para ir haciendo ahí las diagonales estas. Así y mandando a callar, tío. Buena, buena. Joder, con los paus ya, eh. Ahora va. Eso que dijiste que mulete tenía potra. Yo creo que cada vez que hablas las... Que eres gafo o algo, tío. Porque le das mala suerte a todo el mundo. Joder. Vamos. Mira. Qué pase de mierda, tío. Tuve que tirar porque me cogía, tío. Es que es lentísimo. Pero si se tiró al suelo. La prolongo. Claro, si es que es la idea para prolongarla. Pensé que la fallabas, tío. Pensé que la tirabas fuera. Mierda, que no llego para hacer la... No. Viste que jugaba por banda, madre mía. Había rematado al primer palo, eh. Sí, sí. Yo pensé que la banda era fuera, la verdad. Ay, coño, soy yo. Yo desmarcándome, ¿sabes? Y yo dándole el 1 triángulo. Mira, qué suerte, tío. El piqué, en serio, eh. ¿Qué le pasa a piqué a este partido? Tío, llega todo. Míralo, míralo. ¡Ey! No, tío, no. ¡Noyer! ¡Noyer, Noyer! ¡Noyer, Noyer! En su segundo tiro en todo el partido casi nos marcan. Messi de cabeza, ¿no? Te tienes que reír, tío. ¡Wandowski! ¡Vamos! Pícala ahí, tío. Joder, no me dio tiempo, macho. Me salió muy rápido. ¡Ah! Ahí no. Bueno, ganamos. Aunque parezca impresionante. Mira, y me ponen el palo, tío. Mi palo encima. En la repetición. Ah, no, vale, vale. Una parada de 3-10. Joder, es que era igual la jugada, tío. A ver, voy a ver el palo. A ver si sale por ahí. Hostia. ¿Ves? Pone el mío y el tuyo, no. Mira, mira. No, pero ese no fue el... Sí, joder, el de la ruleta. El de Tolis, ¿no? Yo creo que tienes algo en el mando, tío. Joder. Imagínate FUTCHAMPIONS lo que toca a la polla, tío. Partidos igualados y que le des al palo. A Rubén, al calvo. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué malo eres, joder! Pero es zurdo. ¿Eres tonto? ¿Por qué no la tiras de calidad y ya está? Que le estaba haciendo para que le dé de rabona. Que tú no sabes hacer esas cosas, Gadani. Déjaselo a los que sabemos. Bueno, tú sigue metiéndote conmigo. Que luego le das al palo. Que estaba mirando para que le dé de rabona. O sea, por eso me puse con la derecha. Para que le dé con la rabona con la zurda crujada. No sé si me entiendes. Ya, ya. A ver, de rabona. Se hace así, Gadani. ¡Pues sí, es que hice lo mismo! ¡Hice lo mismo! Tira desde cercana, porque desde lejos... ¿Qué? Si las meto igual, tonto. Sí, sí, al palo. Vamos. ¿Está así? ¡Uh! ¡Qué sillita! ¡Eh! Y con la pata a palo. Estamos bien, Saez. Saca James. ¡Uy, cuidado! Que no, que está bien cubierto. Fuera el juego. Fuera el juego. Uno que mete el pobre Benzema. Mira, mira, mira. ¡Uh! Tenías que haber hecho el recorte. Ya paro el control, ¿sabes? ¡Eh! ¡Pelalti! Ya. ¡Eh, qué penalti! ¿Lo has visto? Mira, mira, mira. Y eso lo pita, ¿no? Y eso lo pita. Mira, ¿qué hace? Mira, 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 mira. Tiene un retraso mental. ¡Mira, mira! Perdóname, señor. Le di a la X. Eso está retrasado. Marcar golanda porque se nos está regalando. ¡Mira el calvo, el calvo! ¡Pipipip! Joder, fuera del juego. ¡Qué pita! Pero si no estabas en fuera del juego. No estaba, ¿no? Y no me hace el regate que hiciera. ¡Ojo! Tira, tira. Tira. ¿Viste? ¡No! Me la había elevado perfecta. ¡Oh, qué centro! Puto nabas, macho. Venga, a ver ya, a fregar. Vale, tira dos aquí. ¡Uf! Como a Casenino en la final de la Champions. ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¿Me salió? ¡Ah, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué asco, tío! Cuando me la hacen que ha hecho fuego. Te lo digo de verdad, ¿eh? Por las orejas, tío. ¡Mira, se ha pirado! Cuando me la hacen que salen a la hermana de la Champions, me sale humo, tío. ¡Joder! ¿Viste? Le habían dado a pause, pero fue a hacer la celebración y ya el cable ya se arrancó de tirón, tío. ¡No se enoje nomás!